Amor Por favor Haremos fiesta Vamos a brindar Traigan una botella de ron Vamos todos Vamos a brindar Por ti Y por mi Mi amor Viviremos Nuestra segunda luna de miel Viviremos Segunda luna de miel Toda la vida Vivo a ti Por nuestro amor Por nuestro amor Si volví Por ti Solo por ti Solo por ti José Luis Calderón Y su grupo Estaba para mañana Tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo ha robado, quiere, me ama, me pesa, mi amor. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo ha robado, quiere, me ama, me pesa, mi amor. Amor, amor, amor. Y para mis babies, José Luis, Marco Antonio y Luisito Calderón, con cariño, José Luis Calderón y su grupo, Grupo Melao. En una cantina triste yo pensé, con tantos amores no pude ser feliz, ha pasado el tiempo que de mordimientos, con tantos recuerdos que me hacen llorar. Mi barrio querido, fue testigo fiel, de tantas traiciones que sufrió mi corazón. No, 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 no volveré, no, 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 el tiempo aquel. Tiempos viejos, tiempos viejos, tiempos viejos, que no volverán, que no volverán. Tiempos viejos, tiempos viejos, tiempos viejos, que no volverán, que no volverán. Y que dice Alberto Poms y el amor de su vida, Isabel con cariño.